¡Ay, viento! ¡Echalo a la mar! ¡Niña puede ser que la mora y mora yo! ¡Esa me la salto yo! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Ay, viento! ¡Echalo a la mar! ¡Ay, viento! ¡Echalo a la mar! ¡Ay, viento! ¡Echalo a la mar! Ay viento, échalo a la mano Me he visto, échalo a la mano Ay viento, échalo a la mano Me he visto, échalo a la mano Yo la toca a la yuki y a quien es un tema Yucca, chucca, chucca, chucca ¡Oye, Mayagüez! ¡Oye, Mayagüez!